Hoy me encuentro aquí arreglando esta puerta porque en la parte de abajo estaba toda corroída por el orin de los perros. Entonces ya se quitó la puerta y se llevó para mandarla arreglar y ya la volvieron a traer y ahora voy a pintarla. Voy a darle una manita de negro. Así es como nos ha quedado la puerta ya pintada, miren, todo a color negro y muy bien terminadita. Listo, terminado el trabajo de la pintura de la puerta.